Hola, humano. Bienvenido a un corto, corto documental de MarginalMedia. La guerra de Ucrania es un desafío al sentido común, así que solo podía ser iniciada con alguna farsa. Esta se dio el pasado lunes día 21 de febrero. Ese día Putin convocó una reunión no programada en Moscú con su Consejo de Seguridad. El propósito de esa reunión era reconocer oficialmente a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, dos estados autoproclamados en la región de Donbass, en el este de Ucrania, a los que Rusia ha estado armando desde 2014. Si luego Putin enviase tropas a esos estados, en su razonamiento, ya no es que estuviese invadiendo Ucrania. Estaría entrando en estados independientes. Tras la reunión, el presidente ruso apareció en la televisión estatal para dar un apasionado sermón sobre Ucrania, un país que según él se había convertido en una colonia con un régimen títere y que no tenía derecho histórico a existir. La reunión de Putin con su Consejo fue seguida por la firma de un acuerdo sobre el reconocimiento ruso de los dos estados proxy en el este de Ucrania como entidades independientes. Al día siguiente, martes, el Consejo de la Federación de Rusia autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de las fronteras de Rusia. Y alrededor de las seis de la mañana del jueves 24, Putin anunció una operación militar especial en el este de Ucrania. Minutos después, los misiles comenzaron a impactar en lugares de Ucrania, incluida la capital, Kiev. La trama descrita de esta narrativa de acontecimientos ya es una farsa en sí. Un guión mal estructurado de una excusa para invadir. Esta farsa es chapucera en cuanto prestamos atención a los detalles que ilvanan el argumento. Putin se presentó a la reunión con su Consejo de Seguridad en un escenario grandioso, distanciado de sus interlocutores, solo como un dios del Olimpo. «Os dejaré hablar a todos», dijo. «Y luego hemos de decidir qué hacer». Apostilló. O sea, como si esto fuese a ser una decisión consensuada, democrática. Uno tras otro, todo el reparto de actores pasaron por la palestra sin apartarse del guión. Instaron a Putin a reconocer la independencia de las regiones y a desafiar a Kiev y a Occidente. Putin prestaba atención a los interlocutores con disimulado interés, como el director que estuviese haciendo el casting para una película. Cuando preguntó si alguien deseaba expresar una opinión alternativa, la respuesta fue el silencio. ¿Cuánto duró esta reunión? ¿A qué hora se produjo? La reunión se emitió para la televisión rusa a las cinco de la tarde. Supongo que hora apunta. Pero en realidad tuvo lugar hacia el mediodía. Aquí tenemos al ministro de Defensa, Serguéi Soigu, a la izquierda y al ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, a la derecha. Y sus relojes nos indican las 11.45, más o menos. La foto nos muestra que están viendo unos papeles blancos. El ministro de la Defensa, a la izquierda, una pequeña carpeta. El de Asuntos Exteriores, a la derecha, solo unas hojas. Eso podría corresponderse con este momento del vídeo de RT, canal financiado por Rusia. Cuando cerca del minuto seis vemos que el ministro de Defensa echa mano a su dosier blanco para ojearlo, mientras que el de Asuntos Exteriores tiene los papeles sobre su pierna. La foto podría haber sido tomada unos momentos después. Podría. Volvemos a ver el reloj de Serguéi Soigu cuando es su turno de hablar. En esta foto vemos que lo está haciendo una hora más tarde, alrededor de las 12.46. Esta foto está tomada de RT y encontramos el momento en su vídeo, más o menos aquí, en el minuto 47. Las fotos marcan una diferencia de una hora entre ambos momentos, según el reloj del ministro de Defensa. El vídeo marca una diferencia de 40 minutos, una de dos. O la foto de los papeles fue tomada antes de que el encuentro comenzara o el vídeo de RT está editado y no nos está mostrando toda la duración de la reunión. Ambas posibilidades normales. En cualquier caso, nos queda claro que esta reunión no se le mostró al público ruso en directo, sino que comenzó a últimas horas de la mañana y se prolongó en las primeras de la tarde. Entreténganse ustedes si lo desean comprobando esto en los relojes de otros asistentes. El caso es que esta importante reunión fue para decidir si Rusia reconocería dos regiones separatistas en el este de Ucrania como estados soberanos. Y de ser así, se firmaría un acuerdo después de ella. Así presentó Putin los acontecimientos al mundo. En realidad, ya lo hemos dicho, era una farsa. Porque Putin ya había firmado el acuerdo casi dos horas antes, a las diez y cuarto de la mañana. Putin incluso firmó el acuerdo en presencia de los líderes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Denis Pusilian y Leonid Pasyeknik. Estos ya estaban en Moscú porque sabían a qué venían. No había nada que decidir. Este es el reloj de Putin firmando el acuerdo. Diez y cuarto. Estos son los relojes de los presidentes de las regiones en cuestión. Diez y cuarto y diez diecisiete. El pasado lunes 21 de febrero se estrenó una farsa para dar comienzo a una guerra que Putin tenía orquestada en todo momento. La comparsa desempeñó los papeles ensayados, incluida la televisión, que había agregado su elemento de urgencia al guión con sus noticias falsas del ejército ucraniano masacrando civiles de estas nuevas repúblicas. El resto es historia. Rusia no invadía. Acudía por la puerta grande con sus fuerzas de paz al rescate de un genocidio que los ucranianos estaban cometiendo. Quien sea capaz de tragarse esta farsa vomitiva, que tenga piedad de sí mismo, porque tiene el cerebro más lavado que los suelos del Kremlin. Hasta la próxima. La paz. 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 La paz.